Tenemos más noticias aquí en DPC. Con la participación de 4,500 competidores, 300 de ellos integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, se realizó la carrera con obstáculos en el marco de las celebraciones por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México atendió a más de 300 animales de compañía durante la realización de tres jornadas de bienestar animal en la Alcaldía Milpa Alta, con el apoyo de una unidad veterinaria móvil, también realizaron cirugías de esterilización. Un comando armado secuestró a cinco policías en Zacatecas la madrugada del domingo en la comandancia del municipio de Villa Hidalgo. Para localizarlos, las autoridades implementaron un patrullaje en las comunidades y carreteras de la región, así como sobrevuelos con drones sin resultados hasta el momento.